Aplausos Hace algunos años me escribió alguien al Facebook en unos términos bien particulares así digamos traducido al colombiano algo así como que te invito a un parche que tengo por el centro con unos parceros que sos el propio una cosa que yo no entendí, dije quien me está escribiendo de esta manera y cuando fui a ver era un chico que siente que ha recibido de parte de Dios el llamado de compartir el evangelio a los habitantes de la calle a la población indigente allá en la ciudad de Medellín él quería que yo lo acompañara en una de sus correrías misioneras por el centro de la ciudad yo quedé muy impresionado por su trabajo pero más impresionado quedé cuando veníamos de regreso y le pregunto Juanpa, él se llama Juan Pablo Juanpa vos a que iglesia vas? y me dice mira voy a tal iglesia pero en este momento estoy buscando la aprobación del cuerpo de pastores de la ciudad para que oficialmente me permitan ser el pastor de los habitantes de la calle me impresionó esa respuesta y de ahí viene esta canción que se llama La iglesia de Juan Pablo La iglesia de Juan Pablo queda en el centro de la ciudad el templo son dos andenes y una banca de parque es el altar un par de ujieres sin dientes chupan pegante al entrar y el grupo de alabanza ni una maraca sabe tocar la iglesia de Juan Pablo podría escandalizar de toda la membresía tan solo él llega en sobriedad los ve y apenas suspira y sigue hablando de Dios les lleva pan y canciones y ellos le dicen pastor la iglesia de Juan Pablo hace dos años que comenzó seis días a la semana tienen ayuno porque tocó y él sabe que lo que hace pelea con la razón por eso a veces la ignora y mira solo al Señor la iglesia de Juan Pablo podría escandalizar y eso que aún no te digo que si te descuidas te pueden robar y así te suene alocado Juan Pablo vive feliz llevando el amor de Cristo a los indigentes de Medellín de Medellín a la iglesia de Juan Pablo y así te suene alocado Juan Pablo